y esta mira mira como lo cogí me traidor al pueblo de cuba y traidor a los estados unidos de américa lo miro si no te rías no te rías y no tengo pena de decirte lo en tu cara tú eres un comunista de mierda comunista de mierda yo soy uno lo que te combate ahí en cora y hierbo sabe maldito engañando al pueblo de cuba que si le eche que si le eche descarado lo que tu eres descarado míralo 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 aquí mira va para cuba mira puentes de amor o tú eres el odiador eres tú el odiador eres tú dale para el carajo tú por ir para allá porque tú eres un descarado tú eres un descarado lo que tú eres mira como te cogí aquí mira yo soy uno que te combate con el que vos mismo es el rostro tú eres un descarado no lo guardes contigo porque tú eres un comunista tú eres un descarado lo que tú eres tú eres un descarado tú no tienes voz en mi nombre tú no eres un traidor un traidor de los estados no lo guardes contigo 1